¡Suscríbete al canal! Buenos días, aquí lo que nos están planteando por la población es el tema de la tranquilidad y la paz social que están pidiendo. Han habido muchos asaltos, robos a casa habitación y se están quejando porque hay un abandono del gobierno hacia la sociedad. Obviamente lo que requieren las familias es sentirse seguros entre sus casas. Ellos dicen, miren cómo vivimos, protector en la puerta, protector en la ventana, con perros hasta dentro de la casa, perro en la parte de atrás. Y eso no puede vivir así el ciudadano, porque además lo que quiere la gente es que cuando uno salga hacia su trabajo, regrese con bien a su casa también y no le vayan a quitar los pocos pesos que sirve para el sustento familiar. Un claro ejemplo de ello es la barra que tiene acá, que mira, cierran las calles, ¿para qué? ¿Para protegerse? Sí, justamente eso estaban diciendo hace ratito ahí, ese límite y decidieron cerrar porque entraban a saltar acá. Entonces, obviamente pusieron a sus perros en las puertas para que sean los cuidadores. En vez de que el gobierno los cuide, los perros se están cuidando, hay que pagarle a los perros prácticamente, a las mascotas. ¿Quién no conoce la clínica Sobrino? Seguramente está con un cancunense de corazón y de años acá. ¿Qué opina sobre el cierre de negocios por el derecho de piso que están cobrando? Sí, es una pena porque además en algún momento mi familia llegó a ir con el doctor Sobrino. ¿Quién no conoce al doctor Sobrino? Su clínica y siempre ayudando en las jornadas médicas el doctor Sobrino, muy solidario con Cancún, un cancunense muy comprometido. Y es una pena que los cancunenses tengan que irse incluso de esta tierra o que cierren sus negocios. No podemos permitir más eso. Hay que regresarle la paz y la tranquilidad social. Es ahora, rescatemos Cancún. ¿Y sobre las casas y fraccionamiento están siendo despojados desde el interior del ayuntamiento con falsos contratos y que no pagan y están siendo arrebatados? ¿Qué opinión le mereces? Pues allá no debe de haber impunidad. La autoridad de la fiscalía debe darle seguimiento y se debe impartir justicia porque la población no tiene la culpa de lo que está sucediendo. Si hubo un acto por ese tema, tienen que pagar a los culpables. Y que están despojando de su bien jurídico tutelado, el derecho a una vivienda, también como dice la Constitución, pues no se vale que traten así a la gente. Gracias a ti. Seguimos. La tierra se llama Chácara La mía se llama avión Eso 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 ¡Eso!